Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos las 5 mejores barbacoas de gas calidad precio. Esperamos que os gusten. En el número 5, el modelo BQ6395 de Firefriend inaugura este ranking con una barbacoa de 3 quemadores sencilla pero de muy buena calidad. Aunque no incluye carrito, se vende por separado, ni campana, a cambio ofrece una de las mayores superficies de cocción para una barbacoa de su categoría, con 72 centímetros de ancho por 42 centímetros de profundidad. Este tamaño permite preparar barbacoas para hasta 6 personas y además sus quemadores ofrecen un buen rango de temperaturas para cocinar varios tipos de alimentos a la vez. Sin duda la potencia es otro de los puntos fuertes de la Firefriend BQ6395. La parrilla es de hierro esmaltado por lo que hay que ir con cuidado al limpiarla con la espátula pero la barbacoa transmite mucha sensación de robustez. Aunque es bastante sencilla de montar y limpiar, sus 26 kilos de peso no son precisamente ligeros por lo que en caso de que vayas a usarla de forma habitual probablemente necesitarás el carrito para transportarla. Incluye encendido electrónico y la parte delantera de la plancha tiene una práctica zona para mantener la comida caliente, algo que se agradece al no disponer de campana ni bandeja de calentamiento. Si te gusta este tipo de contenido no te pierdas la lista especializada que te hemos dejado en la descripción. En el número 4, la Campingaz Expert Plus es una barbacoa sencilla pero tremendamente práctica de dos quemadores con encendido eléctrico, ideal para parejas o familias pequeñas. Viene preparada para usar con piedras de lava, con una parrilla que se sitúa justo encima de los quemadores y donde se colocan las piedras y una parrilla para cocinar situada encima de éstas. De esta forma se consigue un sabor ahumado lo más parecido posible a las barbacoas de leña. Incluye dos mesas laterales plegables que resultan muy prácticas para apoyar platos. Su superficie de cocción es de 44,5 cm x 34,5 cm y dispone de una campana que permite mejorar la cocción interna de los alimentos y evitar la salida incontrolada de humo. Como punto extra tiene un visor transparente muy útil para controlar el aspecto de la comida que se va asando. La parrilla está hecha de acero inoxidable esmaltado y aunque no incluye termómetro ni parrilla de calentamiento, para un uso ocasional y barbacoas cortas es más que suficiente. La Campingaz Expert Plus pesa únicamente 17,5 kg e incluye dos ruedas para transportarla y su montaje inicial no es complicado aunque requiere su tiempo. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 3, Campingaz es un clásico de los artículos para la vida al aire libre, barbacoas, hornillos, lámparas, estufas, etc. Así que su modelo Expert 100 litros Plus Rocky tiene la garantía añadida de la marca que ya nos dice mucho sobre su funcionamiento. Como es lógico, esto se va a notar en el precio. Es cierto que es una barbacoa pequeña como para 4 comensales que salvo ofertas puntuales pasa de 100 euros. Pero si la usas mucho te va a compensar el desembolso porque va a durar. Su área de cocción es de 45 por 35 centímetros. A priori ya ves que no parece mucho, y si montas reuniones con mucha gente vas a tardar un buen rato en cocinarlo todo. Pero los dos quemadores te permiten organizar diferentes niveles de preparación, y además cuentas con una parrilla de calentamiento esmaltada para mantener la comida en su punto mientras preparas el segundo plato. Lo de usar los distintos fuegos para regular el calor es opcional. Si eres de los que disfrutan de la cocina a fuego lento, te va a encantar la opción de usar piedras de lava. De este modo repartes el calor de forma uniforme por toda la parrilla para que todas las piezas se cocinen por igual. Si encima cierras la campana para crear un efecto horno, la comida quedará genial. Sobre todo las carnes más gruesas o duras que tardan más en hacerse. Y puedes tenerlas controladas en todo momento gracias al termómetro incrustado en la tapa. Su tamaño hace que sea el complemento perfecto de jardines o terrazas no muy grandes. Tiene una zona de almacenamiento debajo de los fuegos para la bombona y una botella de aceite, poco más y dos bandejas auxiliares que se pliegan cuando no las usas. Además, tiene dos ruedas para que la transportes tipo carretilla y la puedas guardar en el garaje o similar. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 2, uno de los fabricantes más reputados de barbacoas a nivel mundial hace su primera aparición en este ranking con su modelo Q1200. Se trata de una barbacoa extraordinariamente portátil y con excelentes acabados, ideal para las escapadas y fines de semana en pareja y que además es posible encontrar en distintos colores. Dispone de un único quemador y dos mesas laterales abatibles. No incluye carrito para transportarla, aunque se vende por separado si vas a usarla en casa o prefieres disponer de una superficie para elevarla, pero incorpora una campana de aluminio colado para evitar humos y mejorar la cocción y un termómetro para controlar la temperatura. Pese a su reducido tamaño, es potente y consume poco gas. El encendido es electrónico, lo que facilita mucho la puesta en marcha. La superficie de cocción no está nada mal tratándose de una barbacoa de un solo quemador de 43 centímetros de largo por 43 centímetros de profundo, y la parrilla de cocción es de hierro colado esmaltado, por lo que reparte muy bien el calor aunque necesitará buen mantenimiento. En el número 1, el modelo 4 Series Classic L de Campingaz es una barbacoa robusta y funcional de cuatro quemadores de encendido eléctrico que incluye dos tablas laterales plegables para apoyar los platos o preparar los ingredientes de la barbacoa. Se trata de una de las mejores opciones disponibles por su relación calidad-precio para quien busque una barbacoa grande, económica y resistente para dejar en un lugar fijo. Está fabricada prácticamente en su totalidad en acero y destaja por una generosa superficie de cocción de 78 por 45 centímetros, más que suficiente para alimentar a una familia numerosa o un reducido grupo de gente. Las parrillas están construidas en acero inoxidable esmaltado e incluye una campana para mantener caliente la comida y mejorar la cocción interna de los alimentos. También dispone de termómetro para controlar la temperatura interna y una parrilla adicional de calentamiento que se sitúa encima de la parrilla principal. Además, la Campingaz dispone de la opción rosticería horizontal para asar carne de manera uniforme en un espeto giratorio, por lo que podrás prepararte sin problemas un delicioso pollo asado. La barbacoa pesa 45 kilos, algo pesada pero lo compensa por su firmeza e incorpora dos ruedas para transportarla. No cuenta con almacén para almacenar los utensilios o la bombona de butano, pero sí que incorpora una ranura inferior donde se pueden guardar las salsas o aceites que se vayan a utilizar. Recuerda suscribirte para poder ver más productos recomendados. Si te ha gustado apóyanos con un me gusta y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!